Bueno, hoy estamos presentando para observación de productores la tecnología denominada Intacta y Pro. Es una tecnología donde el cambio cualitativo que tiene sobre las hojas que venimos sembrando hasta ahora es la resistencia a insectos, fundamentalmente el epidópteros, una importante gama de epidópteros prácticamente durante toda la ventana del ciclo de la soja y la parte cuantitativa que también nosotros pusimos mucha atención es el aumento del rendimiento, aumento de rendimiento que está al menos en un 7%, del 7 al 10% sobre las variedades testigos que son las variedades que normalmente se están usando con la tecnología de resistencia a glifosato solamente. O sea que es una tecnología que incorpora rendimiento, incorpora resistencia al epidópteros y mantiene la resistencia al glifosato. Esta soja va a tener un impacto muy fuerte en todo lo que son las zonas tropicales, subtropicales donde los insectos lepidópteros son muy importantes, pero también consideramos zonas más templadas en el caso de la Argentina puede ser centro de Córdoba, centro de Santa Fe, toda la provincia de Entre Ríos donde esta tecnología va a demostrar realmente una superioridad y va a tener una externalidad muy interesante que es la reducción drástica del uso de insecticida. Esto le va a permitir también a la soja hacerla un cultivo más amigable, un menor impacto ambiental y una serie de facilidades para el productor que se van a traducir en tener más tiempo para ocuparse de otras cosas, no tener la logística de todo el transporte de productos, no tener que llegar justo para el monitoreo. O sea, pensamos que esta tecnología se suman una serie de externalidades positivas. NIDERA está lanzando esta tecnología. Este año, si es que el mercado de China aprueba la comercialización de estas hojas, básicamente en Brasil, en Argentina, en el norte de Argentina y también en una escala un poco inferior en Paraguay y en Uruguay. O sea que nuestra genética hoy cuenta con este valor agregado provisto por estos genes desarrollados por la empresa Monsanto.